Por las orillas del agua del mar, voy navegando Son los ojitos de la vida mía, los que ando buscando Si yo la pido y no me la dan, yo me la llevo Ella me dice con ojos llorosos, yo no me quedo Anda a tu casa y diles adiós, tira un suspiro Porque si nos vamos, ya no volveremos, te vas tú conmigo La he de llevar y la he de pasear, por esa la me da No hay otra vida, más linda y hermosa, como es la primera Por las orillas de mi Mazatlán, me ando paseando Con los parientes de la bucanera que me andan tocando Por las orillas del agua del mar, voy navegando Por las orillas del agua del mar, voy navegando Por las orillas del agua del mar, voy navegando